Bienvenidos a nuestros miembros Roble a esta, su presentación del vino del mes de marzo. En esta oportunidad nuevamente con una querida amiga de la casa como es Andrea Román, ella sommelier de Román Liquors, para presentarles, ¿qué tenemos Andréita? Gracias Pablito por esta invitación y el día de hoy les venimos a presentar Novas. Novas Cabernet Sauvignon, es un vino gran reserva de viñedo Emiliana y lo más importante de este viñedo es que es un viñedo orgánico biodinámico, ¿qué le parece? Genial, también estoy viendo la contraetiqueta certificado vegano, es decir, es un vino que no ha sido clarificado con huevo, que viene del Valle del Maule, un sitio que ha honrado al Cabernet Sauvignon con la expresión que logra en esa geografía, ¿no? No, ya va a ver el carácter que tiene este vino. Vamos, vamos, vamos al grano. Un rojo cereza intenso con muy buen brillo. Sí, destello cerezas, ¿no? Sí, sí, sí. Límpido, brillante. Un vino que ya desde la vista invita a seguir rápido adelante. Profundo. Vamos a la nariz. Mucha fruta, ¿no? Mucha fruta que para un Cabernet Sauvignon es una muy buena noticia, ¿no? Porque hay veces que puede ser un peletín vegetales y si bien hay algo de pimiento rojo, un especiadito de fondo, es como la fruta está ahí en primer plano. También tiene esas notas que aporta la barrica. Este vino tiene 12 meses de barrica entre francesa y americana. Hay unas notas de vainillita, de coco, ahí sutiles que acompañan a la fruta muy bien. Pero muy aromático, muy aromático. Un cierre de oro la boca. Amplia, carnosas. Así de media. Muy, muy amigable. Tenidos muy amigables, ¿no? Absolutamente. ¿Con qué te acompañarías un vino de tos? Andréita. Uy, quedaría espectacular con una parrilla, una carne a la parrilla, con bife de chorizo. Qué rico. Realmente creo que no necesita mucha grasa porque es un Cabernet Sauvignon bastante amigable, ¿no? Muy amigable, muy amigable. Para aquellos que a lo mejor van más con cepas suaves y al Cabernet lo miran de reojo, este es un Cabernet como para que le den la oportunidad y lo gocen con gastronomía de la más variada. Estoy de acuerdo con usted. Salud. Que lo disfruten tanto como nosotros.